Lo que ella haga, diga, piense o sienta, tu actitud debe ser, tómalo o déjalo, esto es lo que hay, pero tu actitud con una sonrisa diabólica, no con resentimiento, no con enojo. Las mujeres huelen ese resentimiento y ese enojo y saben que solo viene de cierto tipo de hombre, de cierto tipo de hombres que seguramente tú estás siendo, si no estás teniendo los resultados que quieres con las mujeres, si no estás obteniendo su obsesión y su deseo genuino, ¿sabes qué tipo de hombres desee? Antes de explicártelo, te recuerdo que soy el hermano mayor que siempre necesitaste y que nunca tuviste y que estás invitado a mi webinar gratuito del 1 al 4 de febrero, la semana Sigma, ándate al link que está en mi perfil para obtener tu invitación. Mi bro, ese tipo de hombre es el tipo que está dolido o rechazado. No es lo mismo decir, ay, yo no quiero nada contigo, que decirle, si te sientes incómodo en cualquier momento, me avisas y te dejo en tu casa y me voy a la casa de tu prima y te ríes, mi bro, ¿entiendes? Es la actitud correcta, es la actitud de un hombre relajado, es la actitud de un hombre al que las mujeres le están cayendo, están viniendo en este sentido las mujeres, así que ¿para qué estresarse? ¿para qué enojarse? ¿para qué justificarse? ¿para qué validarse, mi bro? No hagas nada de esas cosas. Todo esto es parte del juego, el juego es del lenguaje secreto de las mujeres que tú todavía no lo sabes y si quieres saberlo recuerda unirte a la semana Sigma y siempre suscribirte a este canal. tu relación, bro, no es real. Si no le hiciste que ella trabaje duro para estar contigo, si no obtuviste muchas opciones para de esas escoger la mejor opción, pues tu relación no es real. Si tú te declaraste, si tú regalaste tu compromiso, tu relación no es real porque esa mujer no siente que debió trabajar para llegar a estar contigo. Y la mujer es hipergámica. Necesita sentir que trabajó, que lo logró. Necesita sentir que está con alguien mejor que ella y ella sabe que lo regalado nunca es bueno. Todos lo sabemos. Si tú te regalaste, si te lo dijiste, dice mi novia, por favor, por favor. Y para colmo ella te dijo que no y le seguiste insistiendo. Y lo lograste, tu relación es más falsa que nunca, bro. Solo estás esperando que te pongan los cuernos. Hazme caso. Si no me haces caso, si no sigues las reglas, luego no me escribas y me digas, oye, es que mi novia me puso los cuernos porque luego yo me declaré. Te estoy diciendo, no te declares. Y si quieres tener una relación sin haberte declarado o si quieres tener una nena principal que esté obsesionada contigo sin la necesidad de declararte, hay un camino muy determinado a seguir para llegar a ese punto. El que no te puede explicar en un video de un minuto, por eso hice un webinar gratuito. Voy a hacer un webinar gratuito del 1 al 4 de febrero de la semana Sigma. Andate el link de mi perfil para obtener más información y suscríbete al canal de tu hermano mayor, el que siempre necesitaste y que nunca tuviste. Yo te veo solo como amigo. Bueno, me presentas a tu prima. Verás que aunque vayamos a tu casa no va a pasar nada. Obvio no va a pasar nada, estoy en mis días. ¿Sabías que soy multiorgásmica? Gracias por el informe médico, más de lo que quería saber, la verdad. Mi ex era un tóxico manipulador mentiroso. No sabía que todavía lo amabas. ¿Cómo cuadra una cita? La típica pregunta. Pues no la cuadras, mi bro, las citas están muertas. Ya te habrás dado cuenta de que cuando cuadras una cita hay una muy alta probabilidad de que la chica simplemente te deje plantado, te cancele a último segundo, o que tú simplemente seas el que la va a entretener. Para el otro hombre que viene más tarde solo agarchársela. Siempre que salgo a comer algo, vean los restaurantes, llenos bares, llenos cines, citas de chicas con los betas que las van a entretener. Y luego veo como ellas se van muy tranquilamente a agarcharse al hombre que de verdad desea. El hombre que de verdad desea. No cuadra citas, cuadra encuentros. ¿Sabes cuál es la diferencia? Antes de decírtelo, te recuerdo que te puedes unir al grupo de Telegram y a los mails diarios del hermano mayor que siempre necesitaste, y el tutorial está anclado en mi perfil. Es gratis, así que no tienes excusa. Mi bro, las citas salen de acá. Los encuentros salen de tus huevas. Los hombres de altísimo valor. Los hombres que a las mujeres les gusta perseguir. ¿Eso sabes lo que hacen? Lo único que hacen es llamarle o escribirle a la chica. Cuando tienen ganas de agarchársela, el 99% del resto del tiempo simplemente la ignoran. Entiende esto mi bro. Si no tienes la plata, la pinta, la fama de los hombres que a ella le gusta, al menos debes tener su comportamiento. Porque en su cerebro, si tú actúas como el 80% o 90% de los hombres que están atrás de ella, los betas, te va a poner en esa categoría. Incluso aunque no lo seas, ¿entiendes? Aunque tú seas un alfa y estás queriendo cuadrar citas, estás cagado. Mientras que si tú eres un chico normal y corriente, pero que actúa como un hombre de alto valor, eso se llama tener juego. Entonces lo que vas a hacer básicamente es no cuadrar una cita con anticipación. Simplemente cuando te dé la perra gana de agarrarte a esa mujer, escríbele a las 8, 9 de la noche, el jueves, el sábado, días en los que tú sabes que hay acción. Dile estoy fuera de tu casa, asoma. Dile hoy vamos por unos tragos. Actividades que sabes que van a desembocar en el delicioso. Eso de invitarle al cine, a ver florcitas, que los museos, eso es de betas, mi bro. Eso a las mujeres, lo único que les vas a subcomunicar es que quieres una relación o que estás desesperado por una conexión humana. Y a ti eso te debe valer 3 hectáreas de verga. Primero garchatela, mi bro. No seas amigo primero. Si quieres estar en la friendzone, hazte amigo primero y luego trata de garchártela y me avisas cómo te va. Es que estás mal en el proceso. Tienes que garchártela. Luego conócele. Solo garchándote la vas a saber si te gusta en realidad o no. Una vez que eyaculas, una vez que terminas, dale una buena mirada a esa mujer y date cuenta de que la mayor parte de ellas son aburridas y no sirven para nada más. Saludos, mi bro. No vuelvas con tu ex. Cada vez que terminas con una mujer y vuelves con ella, los mismos problemas se multiplican por 2. Y cuando te casas se multiplican por 10. Si terminaste con tu mujer porque ella te falta el respeto, o porque está coqueteando, o porque sube fotos provocativas, o porque pasa solo borracha, ¿qué crees que va a pasar cuando vuelva? ¿Crees que ella va a decir, bueno, ahora sí es tiempo de hacer bien las cosas? Va a decir, a pesar de que yo no resolví el problema que él tenía conmigo, me está tomando de vuelta. Por lo tanto, tengo más permiso y más motivación para hacer las cosas que a él no le gusta que haga. Lo mismo si ella terminó contigo porque ya no siente atracción, porque te vio beta. ¿Qué crees que va a pasar cuando vuelva? ¿Crees que eso se va a resolver? Sobre todo cuando te casas. Se multiplican por 10 los problemas. El matrimonio no es una solución. Simplemente empeora las cosas. Cuando una mujer se fue, se fue. Sí, a todo lo anterior, a todos los problemas, súmale esto. Que si ella ya hizo el compromiso mental y el compromiso emocional de vivir sin ti, ese compromiso emocional tomó tiempo y esfuerzo mental de su parte. Dijo, sí, este hombre me da esto, 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 y aún así puedo vivir sin él. Ya hizo ese compromiso mental, ya no hay vuelta atrás. Aunque ella volviese a estar contigo, esa relación está condenada y está podrida por dentro. Créeme, las razones para que vuelva nunca son buenas si ya se fue. Si ya se fue, es porque apostó en contra de tu futuro. Dijo, este man no tiene futuro conmigo, no tiene futuro con nadie, ¿cómo me voy a quedar con un hombre así? Tienes que demostrarle que hizo la apuesta equivocada. Tienes que convertirte en el hombre, tan del putas que ella tenga que arrepentirse por el resto de sus días haberte dejado. Es la única venganza mi bro, así que si ya termino contigo, sal allá afuera, aplica juego. Y si no sabes cómo, sabes que tienes mi grupo de Telegram y mis mails diarios que son gratuitos, el tutorial está anclado en mi perfil. Este fue el hermano mayor que siempre necesitaste y que nunca tuviste. Saludos. No importa si recién la estás conociendo, no importa si ya estás con 10 años de casado, no importa si estás divorciado. Nunca, nunca, pero nunca trates de hacer estas dos cosas con las mujeres. Oíste bien, dije, no trates. Ni siquiera dije no lo hagas, no trates de hacerlo. Porque aunque lo logres, aunque logres tu objetivo, vas a terminar mal. Estas dos actitudes son mortales para la atracción sexual y para el respeto femenino. Porque representan todo lo contrario de la hipergamia. Con estas dos actitudes vas a subcomunicarle a su mente primitiva que tú tienes menor valor que ella. Y eso la hipergamia no lo puede permitir. Nunca trates de complacer a tu mujer y nunca trates de aferrarte a tu mujer. ¿Sabes qué va a pasar si lo haces? Antes de decirte lo, te recuerdo que soy el hermano mayor que siempre necesitaste y que nunca tuviste. Y que más de esta información, si te gusta, la puedes obtener en mis mails diarios gratuitos. O puedes hacerme preguntas al grupo de Telegram. El tutorial está anclado en mi perfil. Aunque logres retener a esa mujer con todas las fuerzas que tengas, con todos los lloriqueos, con todos los ruegos que le puedas dar. Vas a vivir en el infierno. Si tratas de complacerla, si haces todo lo que ella te dice, si sigues las reglas de la sociedad y sigues las reglas de las mujeres según lo que ellas piensan que se merecen de ti, ellas te van a resentir. Porque solo un beta proveedor, sin ninguna idea de cómo funciona el cerebro femenino, se atrevería siquiera a intentar hacer feliz a una mujer, complacer a una mujer. O mantenerla a su lado cuando ella ya no siente emociones fuertes por ti. Esa es la belleza del juego. Esa es la belleza de darles migajas. Esa es la belleza de que cuando ella te dice, sabes que eres un tóxico, eres un tonto y me voy. Tú le dices, sí, tampoco tengo plata y tampoco te puedo complacer en la cama, así que ahí está la puerta. Esa es la belleza de darle sus empujoncitos cuando ella se quiere. Esa es la belleza de descualificarte a ti mismo. Porque le haces pensar dos veces. Si ese hombre tiene la capacidad de deshacerse de mí, no solo de no perseguirme, sino de deshacerse de mí. Y hacen cosas tan pequeñas como después del delicioso decirle, oye, ya es hora o tus papás van a estar preocupados. Sería indirecto. Pero le pones en su mente la idea de que tú eres mejor que ella. Esa es la verdadera hipergamia. ¿Y qué crees que va a pasar si haces todo lo contrario? Si, mediante tus acciones y tus palabras, ella entiende muy bien que quieres hacerla feliz, que quieres complacerla en todo lo que quiere. O que no puedes vivir sin ella. Clavas en su mente la idea, a fuego, de que ella es mejor que tú. Y eso la hipergamia no lo puede permitir. Y aunque lo logres, aunque intentes aferrar esa mujer a tu vida, ella te va a resentir porque va a decir, yo no estoy con este hombre porque quería, sino porque él me robó, estoy con un robón. Las palabras más importantes que un hombre puede decir son, voy a encontrar la manera. No importan las circunstancias que te encuentres en tu vida. Tienes que repetirte a ti mismo y tienes que decírselo a los demás. Tienes que hacérselo saber que no importa lo que pase, vas a encontrar la manera. No importa que sea porque tienes un trabajo de aperro y necesitas encontrar una nueva manera de ganarte la vida. No importa que sea porque te hayas metido en problemas como imbécil. No importa que sea porque no puedas encontrar el cariño y el amor de una buena mujer. Tienes que repetirlo. Vas a encontrar la manera. Tienes que encontrarle la vuelta a las cosas. No importa en qué problemón te hayas metido. No importa en qué circunstancia de la vida te encuentres. Tienes que encontrar la manera. No siempre va a haber quien te ayude, no siempre va a haber quien te guía, no siempre va a haber quien te anime. Muchas veces vas a tener que tragarte tus palabras, muchas veces vas a tener que aguantar frío, hambre, sueño. Pero tienes que encontrar la manera. Las mujeres tienen una red de protección. Desde que nacen hasta que mueren, alguien se preocupa por las mujeres. Sea su hermano, su papá, su sugar daddy. Tú no tienes de eso, mi bro. Tú estás solo en esta vida. Tú tienes que encontrar la manera de alcanzar tu mejor vida y tu máximo potencial. No hay un camino infalible. No hay un gurú que te pueda ayudar. Solo tienes que engrabar con fuego en tu alma las siguientes palabras. No importa lo que pase. Voy a encontrar la manera. Suscríbete. Valenvergan del amor en este momento de la historia. Oye, no solo nosotros los hombres, las mujeres también están valiendo verga, aunque no lo creas. Y valemos verga porque nuestro cerebro no está adaptado a la situación actual. Por 300 mil años que hemos existido como seres humanos, la forma de relacionarnos ha sido completamente distinta. Las mujeres pasaban embarazadas desde los 14 años, desde que empezaban a menstruar, hasta los 30, hasta los 25, hasta que sobrevivían. La esperanza de vida era 25, 30 años máximo, mi bro. Y los hombres nos reproducíamos apenas los que estábamos en el 1%, en el 5% superior en agresividad y en dominancia psicosocial. Los que estaban en el 5% superior eran los que se reproducían. El resto moría sin reproducirse o criaba hijos ajenos. El fraude parental era muy común. Ahora es muy diferente, mi bro. Ahora las mujeres pueden escoger con quien quieren estar. Y eligen escoger a la persona con la que se van a quedar por el resto de su vida, muy tarde, a los 30, 25, 40 años. Y en sus años de mayor belleza y juventud, de los 18 a los 25, ¿sabes a quiénes escogen? Antes de explicártelo, si quieres tener las mujeres más ricas, hermosas y en su mejor etapa de belleza y juventud, recuerda asistir a la Semana Sigma, la del hermano mayor que siempre necesitaste del 1 al 4 de febrero para obtener tu invitación porque es gratis, pero debes estar pendiente del link que está en mi perfil. Los hombres que emulan la actitud, los hombres que parecen ser los descendientes de aquellos, de aquel 1%, de aquel 5% más dominante y con más supervivencia, son los que se están reproduciendo, son los que están con las mujeres más bellas en su etapa de mayor fertilidad y juventud, obviamente, de los 18 a los 25 años. De los 30 a los 35, 40 años, sí que las mujeres a veces buscan hombres lindos, cariñosos y fieles porque nuestro cerebro no está adaptado a vivir tanto tiempo, mi bro. Pero si quieres una mujer en su mejor etapa de belleza, vas a tener que activar esa actitud salvaje en tu mente para generar esa atracción. Vas a tener que darle signos de esa realeza tribal. Si quieres saber cómo, ya sabes, suscríbete a este tu canal. Con las mujeres, cuando tengas que escoger entre ser demasiado cabrón o demasiado simf, siempre escoge ser demasiado cabrón. Cuando tengas que escoger entre ser demasiado tímido o demasiado arriesgado, siempre escoge ser demasiado arriesgado. Miren, conocí a una chica súper guapa, ojos azules, pelo negro, blanquita, que todos los hombres que la veían por la calle mientras andaba conmigo se quedaban así viéndola como estúpidos, babeando. Sabía que era uno o dos puntos más de lo que yo generalmente suelo tener en mi vida. Tuve tres citas, no me la pude garchar, pero le hice pagar la gasolina, le puse un apodo, hecha verga, estaba enseñándole a boxear con los pads y le daba en la cara cuando no se cubría. Ah, le hice que me pague el cine también. En fin, nada, es una garantía en esta vida y si ella eventualmente termina no aflojando como fue este el caso, al menos te queda la anécdota. Al menos eres feliz. Yo soy feliz pensando en todas las vergas que le hice pasar a esa chica. Ah, le hice que me vea con otra, que iba a estar con otra también. Creo que eso fue demasiado, un poco demasiado. Pero el punto es que estaba ahí, accedió a los tres encuentros a pesar de toda esa mierda, ¿cachas? Entonces cuando tú estés con una mujer que te parezca demasiado guapa, haz lo mismo, mi bro. No simpees. Tú, dentro de ti, el simp interior que todos los hombres llevan, te va a presionar para que seas más simp, porque vas a decir, hijo, esta man es más guapa, tengo que simpear más. Y no, mi bro, todo lo contrario. Al menos para tener una remota posibilidad de garcharte a esa mujer, tienes que ser un cabrón, mi bro. Si sale mal, pues sale mal, pero al menos te queda la experiencia. Créeme, tendrás más posibilidades de así. Y una mierda, mi pana, que cuando estaba ya en el sillón besándole y toda la cosa, entra y llega justo a la casa y nos corta el momento. Pero bueno, así es la vida y hay que continuar. Saludos. La decisión de estar contigo tiene que ser una decisión puramente emocional por parte de ella. Tiene que venir de su alma, no es su mente. Ella debe odiar, amarte. Debe decir, este hombre no me conviene. No me trata como yo quisiera, como mi mami me enseñó que los hombres tienen que tratarme. No hace todo lo que yo le digo, pero aún así, siento unas cosquillitas de allá abajo. Siento cierta intimidación en su presencia. Me siento como que voy a perder algo valioso si él se va, a pesar de que lógicamente no tenga sentido. Si por el contrario, ella piensa, este hombre tiene todo lo que quiero, me da todo lo que necesito. Le cae bien a mis papás, cumple todas las expectativas de la sociedad, pero yo no siento, ahí abajo, yo no siento nervios cuando estoy con él. ¿Sabes por qué una mujer necesita sentir nervios cuando está contigo para sentirse atraída hacia ti? Antes de decirte, no te recuerdo que soy el hermano mayor que siempre necesitaste y que nunca tuviste para explicarte estos temitas tan sensibles. Así que por favor, únete a mi grupo de Telegram y únete a mis mails diarios. El tutorial está anclado en mi perfil y es gratuito. El ser humano se intimida ante las cosas que tienen más valor que él, que tienen más poder que él. Cuando tú vas a una entrevista de trabajo, vas nervioso, porque sabes que de ellos depende. Tal vez si pagues o no pagues la renta este fin de mes, o si tengas o no tengas para la comida. Cuando tú estás ante una mujer hermosa, te intimidas, porque podría ser tu mejor opción para reproducir los genes con mayor supervivencia posible, los genes más saludables para tus hijos. Y dices, no la tengo que cagar, no la tengo que cagar. Y sabes qué, la cagas, porque esa mujer necesita sentir lo mismo hacia ti. Sí, necesita sentir que tú eres más poderoso, más inteligente, más influyente, más fuerte, más manipulador, mejor preparado para que ella se vaya. Esto se llama dominancia psicosocial. Y lo produces a través de tu actitud, de tus palabras y de tu marco mental. Tienes que ser imperioso, tienes que ser soberbio, tienes que ser más grande que la vida misma, para que ella se sienta intimidada hacia ti. No importa si es a través de tu brutal presencia masculina, no importa si es a través de tu desbordante energía sexual, no importa si es a través de tu inteligencia. Ellas deben sentir que están en la presencia de un ser superior. De eso trata la hipergamia, no de quien tiene más plata, no de quien es el más pinta. ¿Ya? Las mujeres se van a sentir intimidadas por la belleza de ciertos hombres, pero cuando él abre la boca y habla huevadas, ahí se acaba todo. Cuando él no tiene juego, porque la inteligencia a la que me refiero no es que hables las palabras de Voltero, repitas lo que dijo Borges. La inteligencia para las mujeres tiene que ser rápida, tiene que ser pasar los tests, ¿entiendes? ¿Sabes por qué en las catástrofes siempre salvan primero a las mujeres? ¿Por qué cuando el Titanic se hundió, subieron a las mujeres primero a los botes? Fácil para darles tranquilidad a los hombres para que piensen en una solución, tranquilamente.